Nosotros consideramos que líderes, profesionales, protagonistas de la actividad van a tener mejor resultado y van a poder hacer una mejor experiencia del cliente por esta formación. Es mucho más fácil realizar las cosas cuando tienes una herramienta y la capacitación es una herramienta que te va a facilitar el día a día. Es una profesión que requiere de especialistas, de una expertise, del conocimiento profundo de lo que es todo lo que tienen que ver las coberturas, la actividad y como nuestro rol además es crear conciencia aseguradora, detectar riesgos y asesorar a los clientes, necesariamente tenemos que estar capacitados y la capacitación no se agota con la matrícula. La capacitación es durante toda la vida del productor porque día a día se va aprendiendo. Estar capacitado en esta profesión y en cualquier otra profesión es fundamental. Así como cambian los tiempos, cambian las tecnologías, los conocimientos son nuevos, vamos aprendiendo cosas nuevas. Si te quedaste con lo que sabías hace 10 años y no te ayornaste por medio de capacitaciones, es difícil que puedas responder como corresponde ante una nueva adversidad. Así que me parece que capacitarse es parte de lo cotidiano. También tiene el Centro de Altos Estudios, que es una de nuestras formaciones profesionales especializadas de estrategia, crear un plus, un valor agregado al asesor de seguros. Antes y durante, cuando uno ya adquiere la matrícula, APAS es la casa en la que uno encuentra la capacitación, a mi modo de ver, más abarcativa hoy del mercado. Por eso elijo APAS. Si sos un productor que recién comienza, una productora que recién comienza, es muy importante que te acerques. Es muy importante que tengas esta contención, que tengas este encuentro, que tengas este espacio, para poder definir estratégicamente acciones. Por ejemplo, aseguradoras a elegir, ramos, que más te puedan convenir. APAS es un espacio abierto también para guiarte. APAS 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 APAS